Ubicamos a la teleaudiencia en el Salón Auditorio del Hospital Escuela porque allí se realizó un homenaje al Pastor Miguel Ángel Pujol. Lo compartimos. Sí, me parece fantástico Roxana. Solamente que esto también me hace pensar que el tiempo ha pasado. Porque estos reconocimientos llegan a cierta edad y yo tengo así como un presentimiento que recién estoy empezando. Es bueno y sobre todo brindándose hacia el hermano, colaborando, solidarizándose con él. Sí, es un privilegio que Dios me ha dado, este privilegio de servir a mi comunidad. Y felizmente, a pesar de que ya hace varios años, estamos con todas las ganas de redoblar nuestros esfuerzos porque en corrientes hace falta. Hay muchos hermanos nuestros que necesitan de ese compañerismo que le podemos brindar. ¿Cómo empieza la historia del señor Pujol en corrientes? Te referís a los hogares, porque si no la historia es larga. Hablemos de los hogares. 76 años de historia. Pero en los hogares, en el año 2000 se concretó un sueño que arrancó en el 93. Así que de 7 años estuve allí tratando de lograr un objetivo que me había puesto y que era bastante elevado. Pero en el 2000 se abrieron las puertas con una ilusión de que estaría abocado a eso por 4 o 5 años. Me hacía pensar lo que escuchaba, que la pobreza la íbamos a erradicar, que el futuro iba a ser diferente. Pero después de 17 años me encuentro que una casa, llamada la casa de mi hermano, se triplicó. Y la asistencia que teníamos en el 2000 no es la que tenemos hoy. Lamentablemente nuestras casas albergan todos los días no menos de 80 personas y puede llegar hasta 120, que es el cupo que tenemos. Lo importante, ¿cómo se mantienen? Bueno, la sociedad es muy generosa. El Estado nos apoya, no en la medida que necesitamos que nos acompañen. Pero yo acepté este desafío de servir y Dios sabía si lo iba a poder lograr o no. Así que junto con ese compromiso de llevar adelante esta tarea, nuestro trabajo ha mejorado y nuestros ingresos se han triplicado. Y bueno, mi esposa y yo decidimos invertir en estos hogares. Que disfrutes este homenaje hoy, como le decía al comienzo, con familia y con amigos. Agradezco mucho que estés acá, muchas gracias por la presencia de ustedes y al canal que nos brinda este privilegio de compartir este pequeño obsequio. ¡Gracias!